Hola, hoy vamos a ver un elemento de protección personal, es un kit de pintor, así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Viene en esta bolsita e incluye todo lo que necesitas para hacer un trabajo de pintura. Incluye esta semimáscara de la marca Fravida, como habíamos dicho recién, Confos 2. Incluye también estas antiparras de ventilación indirecta, deja que pase el aire, pero no que penetren partículas acuosas, por ejemplo. También incluye estos filtros, podemos ver los cartuchos, que son para vapores orgánicos, esto va a ayudar a filtrar la pintura y sus solventes. Y estos prefiltros con los correspondientes retenedores, para poder colocar sobre los filtros en la semimáscara. Me olvidaba que también trae estos guantecitos, que te sirven para cuando vayas a preparar la pintura. Existe también un kit fumigador, que es este que tenemos acá y me lo prestaron, está sin abrir, porque no lo compré y me lo prestaron, lo tengo que devolver. Es exactamente la misma semimáscara, antiparra, todo lo que trae son, a ver si llega acá, unos filtros diferentes que son para vapores y gases ácidos. Existen kits de otras marcas, en este caso es de Fravida, también hay un kit para pintor de Libus. Algo importante también a tener en cuenta, cuando compramos por ejemplo este kit, y viene con estos filtros que se fijan acá, tiene esta rosca, que es para esta semimáscara Confos 2 de Fravida. Cuando compremos el repuesto, tenemos que comprar este repuesto para Fravida, cada uno tiene su encastre, algunos son a presión, otros son a rosca, igualmente aunque sea en la presión también, porque la Fravida tiene una versión a presión, pero el encastre no es el mismo que el de Libus por ejemplo. Algo importante, los filtros, estos, una vez que vos los abrís en el paquete, empiezan a trabajar, toman contacto con el oxígeno y empiezan a filtrar. El fabricante dice que tiene una duración más o menos de 40 horas de exposición máxima, lo que recomiendo es una vez que los abrís, los guardes en una bolsa simple o en un tupper, que no tengan contacto con el oxígeno, entonces de esa forma aumentas la vida útil del filtro. ¿Cómo saber que tenés que cambiar el filtro? Te vas a dar cuenta que tenés que cambiarlo cuando empieces a sentir olor a pintura o al solvente de la pintura, eso quiere decir que ya están saturados y necesitan cambiarse. Si la información que te di fue útil, podés compartirla con un amigo o familiar, en YouTube soy TeComprasteArgentina y en TikTok TeComprasteArg. Y en Instagram también me podés encontrar. Chau.